¿Qué dicen? Melissa, tómate una selfie con nosotras. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Se me hace que no puedo. Este, bueno, pues les vamos a estar diciendo toda la noche que estamos muy felices de estar aquí porque es verdad, es la primera vez que estamos en Ciudad Victoria. Y yo no sé tú, Roman, pero yo creo que es mucha gente. Qué padre es. Qué padre que ustedes están llenos, a pesar de que mañana es Julián, ¿eh? Yo creo que se confundieron algunos. Menos de ustedes, que están desde el aeropuerto de Cantona. Entonces, no sé si también. Ustedes no, no son mentinosos. Ustedes no las viven, ¿verdad? Ustedes sí las viven. Ustedes sí están en el aeropuerto. De verdad, muchas gracias que estuvieron desde temprano aquí. Perdón, la demora o cronilla, sí, pero estamos muy contentos de poder cantarles. Y creo que esta canción se la van a saber, así que quiero escucharlos en paz. Gracias.